El Comité de Dirección del Partido Popular de Castilla-La Mancha se ha reunido este viernes en Guadalajara. El principal partido de la oposición ha tratado muchos asuntos, pero sin duda su portavoz, Francisco Cañizares, se ha referido al dato del IPC que hoy hemos conocido. Y no sabemos qué gracieta va a soltar Paje hoy con respecto a que Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma con el mayor IPC de toda España. 6,7% de incremento de precios a lo largo del año 2021. Un año de crisis, un año de problemas terribles para muchísimas empresas, para muchísimas familias, en una comunidad autónoma que, por desgracia, y después de tantos años de gobierno socialista, pues somos una de las regiones de España con menor renta per cápita. Estamos en el furgón de cola de todos los datos de riqueza, de crecimiento económico, de industrialización. Y tenemos un gobierno de Paje únicamente preocupado por crearle problemas a los ciudadanos en vez de resolverlos. Encima de la mesa también ha estado la polémica generada en la región tras las declaraciones del ministro Alberto Garzón. Una polémica en la que consideran que el gobierno regional no ha estado a la altura, al no respaldar la reprobación al ministro en el Pleno de las Cortes de este jueves. Además, el portavoz del PP regional ha anunciado que respaldarán las movilizaciones que están organizando el sector ganadero. Un sector vital para la región. Una vez más, Paje dio la espalda a Castilla y la Mancha, dio la espalda a los ganaderos y apoyó al ministro Garzón y a Sánchez. Una solución en las Cortes de Castilla y la Mancha que no la denunciamos nosotros, que ha sido el propio sector. Los propios ganaderos, los propios agricultores están hartos de las políticas de Paje y de las políticas y los ataques de Sánchez. Y amenazan con movilizaciones. Y en el Partido Popular, y lo hemos hablado en este comité de dirección, vamos a estar al lado de nuestra gente. Vamos a estar al lado de los castellanos manchegos y de los agricultores y ganaderos, que tanto en esta provincia de Guadalajara como en el resto de nuestra región, son parte fundamental del desarrollo económico, pero también social de nuestros pueblos. Por último, Cañizares ha querido también criticar la gestión de la pandemia en la región, otra asignatura pendiente para los populares castellanos manchegos. Pero aquí tenemos un gobierno como el de Paje, pues absolutamente desnortado, incapaz de tomar decisiones, incapaz de decisiones como la que ha llevado también a una situación incomprensible en Castilla y la Mancha durante esta sexta ola de la pandemia, con unos centros de salud absolutamente machacados, con casos muy llamativos y casos realmente lamentables, algunos de ellos en la provincia de Guadalajara, incluso de ataques de responsables políticos a los profesionales sanitarios, que bastante están haciendo con el desastre de gestión que se está produciendo desde el SESCAN y desde la Junta de Comunidad de Castilla y la Mancha. Y allí le planteamos un debate general sobre esas necesidades que tiene la sanidad de nuestra región y que son confiar en los profesionales y hacer planes verdaderamente de choque atendiendo a las necesidades de la población.